y qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo vale vamos a ver vuestros regalos tengo un montón vale me han llegado 8 más vale si queréis podéis mandarme si os voy a permitir que en el mensaje pongáis spam de vuestro canal o de instagram twitter o sea pero eso no significa que lo pondré en la descripción no no simplemente el que le interese entrar leyendo lo del mensaje de regalo podrá entrar a vuestros bueno vamos a empezar abriendo con el primero vale estoy cogiendo sin orden así que si pedíais algún orden lo siento vale estoy cogiendo sin orden este regalo es de jupit nene hola vi el vídeo youtube quiero un saludo pues saluda pues saludos para jupit nene y a ver qué hay o muchas gracias me encanta que me deis ropa es que me queda todo muy bien muchas gracias vale por la por la gorra se la voy a mostrar aquí donde está se va arriba donde arriba aquí la voy a enseñar el regalo para no la tiene por meter dentro muy bien vamos a ver el siguiente regalo este está envuelto me lo quiero dejar para el final segundo regalo vale es de mastodonte 56 un saluda mastodonte 56 buena que es un mensaje no habéis hecho spam pero bueno si queréis hacerlo vale no no voy a poner pegas una palanca para el güires lleva la voy a colocar en la sala para que la vea el compañero la recojo una palanca y lo siento vamos con el tercer regalo a ver qué será de quién es yo así otro de chris muchas gracias chris un saludo que ha sido el primero y te voy a responder los directos aún no puedo porque mi conexión es muy mala y he probado incluso en play 4 sólo se movía entonces cuando tenga fibra óptica se me está apretando no sé por qué el ordenador cuando tenga fibra óptica haremos el siguiente el directo perdón casa del mono lo voy a colocar a la sala muchas gracias para que lo vea se me ha subido se me ha colado bueno ponemos el siguiente regalo para los monos dice para ti entonces si ves este vídeo te va a hacer gracia siguiente pavlinski 9 un saludo ojalá te guste aunque soy pobre joder no tendrías que haberte molestado si eres pobre yo si os sobra si pero si es pobre me sabe mal pero bueno pero muchas gracias por lo menos una silla nunca viene mal la voy a colocar para que la vea ya que estoy en sala en la sala que estamos nosotros dos vale se le acaba de petar el jabo a ritz se le va a ir la cuenta pero bueno ya ha aparecido que es lo que me importa a ver siguiente regalo para poner en la parte de tu casa no tengo mucho otro bueno no pasa nada esteban 6 y o 9 o como quieras que te llame o 69 si quieres aunque suene mal no tiene envoltorio oh que es esto ah vale de pared vale le voy a comentar le voy a poner no si claro lo voy a malgastar en tu sala chaval bueno el siguiente regalo ya quedan menos a ver cual es de quien es este de magnus xd eh un saludo a magnus xd w no había visto el w este regalo es mejor que el otro que te envíe el mejor de todos a ver a ver pero es solo un teleport no o como mierda donde ha ido donde ha ido el teleport el inventario no vale eh le voy a poner muchas gracias eh no se donde esta tío bueno luego se habrá ido al almacén míralo no es bien en dos bueno aquí ya se ve vamos a probarlos eh yo no puedo cabrón bueno no va por culo lol o pensaba se había bugado vale que ha dicho no link si son link le voy a poner siguiente regalo ya vienen los envoltorios a ver de quien es vale si de trucho guay que en el anterior video comenté casi me dices trucho que en el anterior casi comenté casi dije trucho guay porque se me corto la u a ver que me has dado esta vez muchas gracias y un saludo a trucho guay a ver lol ah vale un felpudo muchas gracias ¿dónde está? lol ah que se pone en el aire muchas gracias por el felpudo wow dice ya lo estreno el mejor regalo la verdad yo tengo solo negros creo vale ya ya son a un racista pero no es broma yo solo tengo felpudos negros yo solo tengo felpudos negros y no me queda bien y el último regalo chan 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 este es muy guapo orero otro le voy a comentar envoltorio a ver que tiene mi regalo el mejor de todos vale otra vez otro regalo de magnus xdw un saludo otra vez ya que estas a ver cual es bueno ostras esta bastante guapo no se si esto era una silla o una mesa una mesa pues muchas gracias a ti también bueno ya hemos abierto todos los regalos si queréis podéis mandarme pidiendo un saludo o también haciendo spam de vuestro canal ya os lo he explicado no va a ir en la descripción vuestro spam pero si lo leerán los que vean el regalo y bueno esto es todo gente le voy a demostrar a este tío que si son link le voy a demostrar que si son link ¿qué es eso? ¿qué es eso de link? que funcionan si son link los voy a recoger y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!